¡Muy buenas tardes! Bienvenidos una semana más a El Día Es Nuestro. Como siempre muchos van a ser los asuntos que vamos a ir abordando a lo largo de la próxima hora. Uno de ellos y como siempre y como ya viene siendo habitual nos va a acompañar en este plató Armando Capilla, nuestro doctor particular. Hoy vamos a abordar las enfermedades o algunas enfermedades que puede sufrir nuestro aparato digestivo. Esas enfermedades que quizá llamen mucho la atención, que levanten todas las alarmas pero que con un diagnóstico adecuado, un tratamiento tiene fácil curación. Vamos a hablar de esas enfermedades como ya decimos en el aparato digestivo. Pero quedaros porque distintos van a ser los asuntos que vayamos a ir abordando. Vamos a hablar de deportes, vamos a tener un cantautor, por cierto, un cantautor aficionado de la provincia de Ciudad Real que nos va a acompañar y nos va a cantar algo, claro, como no. Así es que quedaros, bienvenido, comenzamos. Pues ahora sí, comenzamos este Días Nuestro, lo vamos a hacer y como ya viene siendo habitual estas últimas semanas con la presencia de Armando Capilla, nuestro doctor particular que nos abre esta sección de salud y de bienestar. Armando, muy buenas tardes, bienvenido de nuevo a esta tu casa. Gracias Silvia. Que no acaba de llegar el verano Armando. No, no sé qué está pasando este año, que se resiste. Se está resistiendo. Tú te has hecho un leasing, ¿no? ¿Un leasing? ¿No es un leasing? ¿Eso no era algo de inglés? Eso no lo que se hace en inglés. Lo digo por el físico, de la sensación. No, esto es un lifting, es distinto. Eso solo tendremos que preguntar a Paloma Tejero, ¿no? El próximo día, cuando vea. Venga Armando, vamos a comenzar porque ya lo adelantamos la semana pasada. Esta tarde vamos a hablar del aparato digestivo, ¿no? Sí, sí. ¿Te acuerdas que hacía una referencia de aquello de que el compañero que te comunicaba, pues hay fulanito que tiene alguna dolencia del intestino, que están estudiándole, no saben lo que es, parece que se ha puesto de moda. Parece ser que estas enfermedades serias del intestino grueso en concreto se han puesto de moda y están a la última, por decirlo así. Entonces, es un tema muy interesante que yo he solicitado a un gran profesional que tenemos con nosotros el día de hoy, que es don José Gutiérrez Ruiz. Don José Gutiérrez Ruiz, que es jefe de servicio de cirugía y de aparato digestivo del Hospital Provincial. Don José, ¿puedo tutearle? ¿Me permite usted que le tutee? Por supuesto. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por vuestra invitación. Vamos a ver, Pepe. Tenemos el aparato digestivo, empieza en la boca y termina en el recto, ¿no? En teoría. Más o menos. Hasta donde tenemos un nacimiento, sí. Sí. Bien, hoy vamos a hablar en concreto del intestino, porque hay muchísimas enfermedades, muchas y muy complejas, pero nos interesa en concreto hoy el intestino. En el intestino tenemos dos tipos, ¿no? Uno, el delgado, que es el que sigue al estómago, y otro, que es el que sigue al delgado, que se llama el grueso, que termina en el recto. Sobre este intestino grueso hay una serie de enfermedades, algunas serias, algunas de ellas, y son lo que yo le quería hacer las preguntas el día de hoy. ¿Qué son los pólipos? Bueno, utilizando una terminología clínica y una descripción, digamos, morfológica, es básicamente un crecimiento del tejido del intestino desde la pared hasta la luz del intestino, que hace forma una protrusión, un crecimiento de ese tejido, que al final acaba adaptando a la fórmula de un pólipo tumor, que son, en sentido genérico, términos parecidos. ¿Qué importancia tienen estos pólipos? ¿Algunos son sintomáticos y otros asintomáticos? Bueno, los pólipos tienen importancia, evidentemente, porque dependen, en primer lugar, del tipo de la histología, o sea, de la composición del tejido del pólipo, y del tamaño y de la evolución, etcétera, etcétera. Importancia sí tienen, o acaban teniéndola, porque un porcentaje de ellos, afortunadamente no muy numeroso, acaba degenerando en un proceso maligno, y eso sí ya son, digamos, palabras mayores. Pero bueno, en líneas generales, el pólipo, en principio, es una enfermedad benigna, que puede, en un momento dado, malignizarse y convertirse en una enfermedad maligna. O sea, que pueden sufrir algún cambio, por lo cual es importante conocer sus síntomas. ¿Qué síntomas dan que nos hagan pensar que podemos tener algún tipo de molestia? Bueno, el síntoma más importante y más grave del pólipo es el sangrado intestinal, la emisión a través del ano de heces con sangre o simplemente sangre, rectorrajes. Ese es el síntoma más importante. Luego hay otros, un poco, que pueden, digamos, insinuar la enfermedad, pero que no son tan importantes, como puede ser lo que en medicina llamamos un cambio de ritmo intestinal, pasar de, digamos, de una frecuencia en cuanto a ir al cuarto de baño más o menos normal, a episodios de diarrea, episodios de estreñimiento. Y estos otros cambios sí pueden, en un momento, indicar que algo está pasando y que obliga un poco a ir al médico y el médico, pues, en función de la patología, pues, indicar determinadas pruebas, ¿no? Esos cambios intestinales o cambios de hábitos, ¿no?, para ir al baño son, justo empiezan antes de ese sangrado, quiero decir, ¿eso nos va a indicar que después va a haber un sangrado o no tienen por qué? Bueno, es que en el tiempo esos cambios no necesariamente son previos al sangrado. Pueden ser coincidentes y no siempre se da en el cambio de ritmo intestinal, depende un poco en función de la localización del pólipo y del tamaño del mismo. Claro, es que en el sangrado, como sabe muy bien don José, el sangrado puede ser sangre, realmente sangre visible a las heces, o puede ser otro tipo de sangrado más oscuro, que también nos indicaría que la lesión es más alta o que existe otro tipo de proceso. O sea, el sangrado no siempre es de una manera clara y evidente. Si es sangrado reciente es más bajo y si es ya... Sí, en línea general es cuanto más distal, cuanto más lejos, cuanto más cerca del ano está el pólipo, más evidente es el sangrado en el sentido de lo que consideramos sangrado que es sangre roja, ¿no? Cuando el pólipo está, por ejemplo, en el ciego, que es la parte proximal del intestino grueso, normalmente como el tránsito desde el ciego al colon es más dilatado en el tiempo que cuando está en el recto o en el sigma, que es la parte final del colon, evidentemente puede ser un sangrado con sangre más oscura porque está oxidada y en ese caso, bueno, a la percepción del ojo humano puede ser distinto. Es mucho más llamativo la sangre roja, claro. Evidentemente. ¿Qué métodos tenemos? ¿Cómo se diagnostican estos pólipos, doctor? Pues a lo largo del tiempo, en la evolución de la medicina, pues ha habido distintos tipos de exploraciones o pruebas que ayudaban a establecer el diagnóstico, como es el enema opaco y como es otra serie de pruebas que hoy están casi en desuso. Hoy día, fundamentalmente, las dos pruebas más importantes para diagnóstico y en su caso la prevención y el tratamiento son la investigación de hemorragias ocultas en heces y la colonoscopia, que es la prueba principal, que cuando además se puede hacer con carácter, digamos, diagnóstico, preventivo y curativo en algún tipo de pólipos. O sea que, en resumen, la prueba más importante es la colonoscopia. La colonoscopia es una prueba en la cual tenemos visión directa del pólipo, de la verruguita, de esa excrecencia que tú dices que está en la mucosa, directa, visión directa. Tenemos una técnica hoy que es la colonoscopia virtual, en la cual por medio de un escáner se realiza helicoidal, se pueden ver imágenes. ¿Son suficientemente didácticas de que puede haber un proceso de este tipo como para tomarlas en consideración diagnóstica? No, en principio ayuda. La colonoscopia virtual a veces permite poner en evidencia que efectivamente puede haber un abultamiento, lo que hablaba al principio de la intervención, del tejido intestinal desde la pared, y puede estar indicando que en un momento dado ahí puede haber un pólipo o puede haber un tumor. Yo estoy hablando en algunos casos que los pólipos son muy pequeños, la colonoscopia virtual no lo diagnostica. Cuando son grandes y realmente ya son tumores, entonces ya sí es bastante fidedigna. En cualquier caso, yo diría que en principio es un poco más cómoda para el paciente en la colonoscopia virtual que en la colonoscopia tradicional, pero el valor diagnóstico y como decía antes preventivo y como tratamiento no tiene color. O sea, hoy día la prueba principal es la colonoscopia. Yo lo hacía referencia a esto por la comodidad, por supuesto, por una colonoscopia siempre dolorosa o si no hay sedación y es necesaria a veces de anestesia inclusive. Entonces, como técnica más fácil y que pudiera ser resolutiva de esto, de este cuestión. La colonoscopia, hay que hablar también de la rectosimboidoscopia, que es, digamos, una colonoscopia pequeña. No es completa, es simplemente los últimos 30 o 40 centímetros o 25, depende del colonoscopio. Pero la colonoscopia virtual también necesita alguna preparación, necesita un enema, necesita insuflación de aire para poder ver las imágenes en contraste radiológico, etc. Y hoy día la mayoría de las colonoscopias, o así lo solicitan los pacientes, el confort es completamente distinto. Hoy día la gran mayoría de las colonoscopias se hacen con sedación. Con lo cual el índice de molestia por los pacientes ha disminuido espectacularmente. Fundamentalmente porque la colonoscopia produce el dolor sobre todo por la insuflación de aire en el intestino que nos permita crear una cámara que a su vez el endoscopista pueda... Eso también es necesario en la virtual. Sí. O sea que... Sí, por eso digo que, hombre, evidentemente es más cómoda la virtual, pero no tiene la capacidad de diagnóstica ni muchísimo menos. Pepe, ¿cómo se tratan estos pólipos? Pues los pólipos no se puede generalizar. Los pólipos son... Pues, depende del tamaño. En líneas generales, se considera que el pólipo empieza a ser potencialmente peligroso, se puede malignizar, cuando adquieren un tamaño mayor, igual o mayor a un centímetro. Pero los pólipos también hay que explicar que pueden ser o pediculados o de una base ancha. Entonces, el pediculado es como tienen una forma de arbolito, con un pedículo y el pólipo al final. Eso hablaba antes del tratamiento con la colonoscopia, no solamente preventivo, sino tratamiento definitivo. Absolutivo. Por ejemplo, los pólipos epiteliales, con el asa diatérmica que utilizan los endoscopistas, pues se puede producir en la misma colonoscopia la extirpación del pólipo, con garantía absoluta de curación. Cuando otro tema distinto es cuando el pólipo es de una base ancha, prácticamente infiltra la mucosa, y eso ya para el endoscopista plantea más problemas porque no puede... Por el riesgo de perforación, imposible. No obstante, algunas endoscopias que llaman submucosas, pues consiguen estirpar este tipo de pólipos de base ancha, que se llaman sesiles, pero este tipo de pólipos normalmente en un gran porcentaje son quirúrgicos, quiere decir que hay que quitarlos mediante una intervención quirúrgica. Pepe, cuando estas dolencias, sabes que a mí me gusta darle nombre feos a las enfermedades, estas dolencias ganan en sentido de agresividad, es decir, cuando pasan a ser ya realmente serias, a lo que se denomina el cáncer de colon, ¿esta tumoración que últimamente está tan de moda es tan frecuente como se está diciendo? Bueno, el cáncer de colon, prácticamente todo cáncer de colon ha empezado en un pólipo, hablando en líneas muy generales, pero bueno, se puede afirmar. Eso quiere decir que la colonoscopia es muy importante, porque si partimos de la base, que la mayoría o todos los cánceres de colon han empezado, en sus inicios era un pólipo, si con la colonoscopia se diagnostican de forma precoz, y cuando son pequeños los endoscopistas los puede quitar prácticamente todos, estamos hablando de una reducción muy alta de las posibilidades de que una persona desarrolle un cáncer de colon. Es por ello que muchas veces y cada vez más se recomienda el screening, o sea, el cribado de la población, a partir de una edad, por ejemplo, que podríamos cifrarse en torno a los 50 años, que puede adelantarse cuando hay un riesgo familiar conocido, de antecedentes, abuelos, madres, cuanto más reciente es el antecedente, quiere decir, si el antecedente es de un padre, el riesgo de que eso genéticamente el hijo pueda heredar la posibilidad de tener un pólipo, incluso un cáncer, es mayor que cuando el antecedente se establece en el abuelo, o en un bisabuelo, o en un tío lejano. Pero realmente el cribado por colonoscopia de la población del cáncer de colon ha reducido mucho la posibilidad de desarrollar esos pólipos de malignizarse. ¿Es más frecuente en hombres que en mujeres? Pues yo creo que últimamente el criterio general es que básicamente es igual, la diferencia puede ser un porcentaje de 1%, de diferencia entre el sexo masculino y el femenino, digamos que prácticamente es superponible. Sí, hay de eso que digan que el cáncer de colon, si no me contradice el doctor, es el segundo en importancia, en frecuencia. En el caso de la mujer el primero es el de mama, y en el caso de hombres es el de pulmón, diferenciando sexos. Pero vamos, si me permites, yo creo que, en fin, parece reconocido que últimamente la mujer es más fumadora que el hombre, o cada vez hay más porcentaje de mujeres que fuman respecto a hace unos años. Eso quiere decir que el concepto que había de que el cáncer de pulmón es el más frecuente en el hombre y mucho menos en la mujer, se están igualando, por desgracia. Es decir, que hay muchos hombres que están dejando de fumar. Pero ya se está igualando en todo el hombre, está haciendo la mili. Sí. Hasta para lo malo. Eso ya es una decisión vuestra, tenéis que decidir lo que queréis. Sí, sí. O queréis estar aquí o repicáis. Pero tenéis que elegir el sitio, si no, no puede ser. Pero bueno, respecto a la pregunta que hemos hecho del cáncer de colon, podría considerarse que está ahora mismo en segundo o tercer lugar. Salvedad hecha del cáncer específico de la mama en la mujer. Entonces, prácticamente, me has comentado antes, las circunstancias que tenemos de riesgo para padecer un cáncer de colon, ¿qué es lo que tenemos que tener cercano para nosotros poder padecer esa enfermedad? Bueno, hay muchos factores que influyen, desde la obesidad hasta la falta de ejercicio, hasta la dieta, el régimen de alimentación. Tradicionalmente, se ha considerado que la alimentación rica en fibra, en vegetales, en frutas, en verduras, previene en cierto modo a la aparición de enfermedades digestivas, como puede ser el estreñimiento, los divertículos, y en su caso, el cáncer de colon, evidentemente. Pero también influye, hay una base muy importante, que es la genética. Es evidente que hay una cierta relación entre que si tus familiares que te han precedido han padecido cánceres de colon, el riesgo de padecerlo es mayor en los hijos o en los sobrinos y en los nietos, en su caso, que los que no tienen esos antecedentes. La obesidad también parece ser que influye. Pero bueno, son criterios que son relativamente aceptados, pero fundamentalmente lo más importante es los antecedentes de haber padecido la enfermedad a un familiar. Se te da cuenta que hace referencia de nuevo a la naturaleza, a lo que van los genes, a la genética, tema que insistimos, todos los programas, de que hay que dejar su sitio a la naturaleza, nunca ir contra la natura. Entonces, todos los especialistas que hemos traído hacen referencia efectivamente en padecimientos, en este sentido, para tenerlos muy en consideración como medida preventiva donde insisto. Vamos a ver, ya me has comentado los síntomas más frecuentes, hemos dicho también, entonces, existe una creencia generalizada de que cuando aparece sangre en heces es sinónimo de cáncer de colon. ¿Esto es así o hay otras enfermedades? Bueno, afortunadamente no. Hay muchas enfermedades, la enfermedad más frecuente son las hemorroides. Y entonces, que duda cabe, que en un porcentaje muy alto, no quiero utilizar cifras, en un porcentaje muy alto, la mayoría de las rectorragias están causadas por un proceso benigno físico, anal, porque en las hemorroides tampoco se puede considerar alguna enfermedad, es un problema físico derivado de la naturaleza anatómica del ano y del recto. Pero, evidentemente, la hemorragia siempre es un signo, digamos, de alerta, es un signo importante, y eso obliga, sobre todo, personas, por encima, como decía antes, de los 40 o 50 años, a considerar que, además de unas hemorroides, que puede haber otro más, una patología más arriba, es lo clásico que se decía, que los árboles a veces no nos dejan ver el bosque, ¿no? Entonces, no podemos centrarnos en que una rectorragia, bueno, pues tiene unas hemorroides y ya no es nada. Si esas hemorragias persisten en el tiempo, evidentemente es obligado, sobre todo en personas ya con riesgo y con ciertas edades, etc., a practicar o indicar una colonoscopia para descartar que, además de las hemorroides que pueden justificar, perfectamente ensangrados, descartar que, además de ello, haya algún otro proceso más arriba, como puede ser un pólipo o un cáncer. Sí, ponernos en alarma, pero no en alerta o emergencia. No necesariamente hay que asociar la aparición de sangre con el cáncer, sino que hay otras muchas causas que también causan. Claro, que podemos asustarnos así mucho de ver, bueno, que vamos al servicio y vemos quizás sangre, y no todo tiene que derivar en un cáncer, la mayoría. Lo habitual es que un paciente, una persona normal, que sufre un periodo de estrellimiento, y que en un momento dado, que ese estrellimiento es más o menos intenso, y va al cuarto de baño y al producir la deposición aparece sangre, lo habitual es que haya una relación causa-afecto entre el estrellimiento y unas posibilidades hemorroides, o una fisura, patología benigna, anal, pero es obligado a veces, si los signos acompañan, a practicar una colonoscopia para descartar que no haya otra patología. Claro, sin tampoco dejarlo, porque la prevención es importante. Lo que no queremos es asustar. Eso es. Entonces, en ese sentido iba mi pregunta. Pepe, ¿qué estudio clínico o qué prueba médica podemos realizar más sencillo y que sea menos dolorosa para el paciente y que nos pueda facilitar una posible existencia de ese cáncer de colon? ¿Qué prueba? Sin duda, la colonoscopia. La colonoscopia. Y la investigación de hemorragias ocultas en el CES. Son las dos pruebas. Sí. Bien. Entonces, esta era mi pregunta, porque insistimos mucho sobre prevención. Me has comentado que las dietas ricas en fibra, parece ser, eso es un dicho común a la gente, y hay otra creencia, que no sé si sea real o no, como prevención de los problemas serios, de enfermedades serias del colon, que es la utilización de la aspirina. ¿Qué tiene de realidad eso? Bueno, la aspirina, hay grupos que asocian un factor preventivo para el cáncer de colon en la aspirina. Pero la aspirina es una medicación, como hay otras, como el ibuprofeno o otra serie de medicaciones, que en un momento dado podrían tener un factor beneficioso, pero también es verdad que tienen efectos contralaterales. La aspirina puede producir un sangrado estómago, puede ser úlceras, tiene efectos, digamos, indeseables secundarios. Entonces, yo creo que la aspirina podría considerarse, y el paciente deberá acudir a su médico para consultarlo, en aquellos pacientes que está claramente establecido que tienen un alto riesgo de padecer un tumor de colon o unos polipos de colon, pues por lo que hemos hablado antes, por los antecedentes familiares. En ese caso, yo sí aconsejaría que consultaran a su médico la posibilidad, y él le diga que sí o que no, de asociar como preventivo a la aspirina. Pero en líneas generales, no podemos considerar que la aspirina es una medicación preventiva del café de colon. ¿Nunca habría dicho que la aspirina era una medicación para el aparato digestivo? No, no lo sabía, no... Bueno, hay estudios que en determinados momentos abundan en el beneficio de alguna medicina, que luego con el tiempo se demuestran que no es así, que no es tan claro. Bueno, los traumatólogos siempre tenemos una lucha con los digestólogos. ¿Por qué? Porque nosotros utilizamos antiinflamatorios. Nosotros, nuestra enfermedad es la inflamación. Tenemos que quitarla de alguna manera para que la persona pueda vivir. Y ellos se empeñan en que no se tomen antiinflamatorios porque les perjudica el estómago. Tenemos una lucha y continua, que no se tome usted esto, si no se va a mover la abuela, pobrecita, hay que hacerla que se mueva, que se nos va a ir. Entonces, aunque padezca un poquito, los medicamentos nunca son ni malos, ni buenos, ni fuertes, ni flojos. Son necesarios o no. Eso hay que tenerlo muy clarito. Para que no discutamos más sobre este tema. No está muy convencido. Bueno, básicamente sí. Bueno, entonces, por lo visto, la única medida que tenemos de prevención es esta que estamos diciendo, al menor síntoma, consultar con el especialista, cuando veamos algún cambio en el ritmo intestinal, cuando veamos sangre en heces, o tengamos algún síntoma de dolor cólico, que llamamos dolor de barriga persistente y demás, hacer una consulta para ver qué es lo que tenemos y qué podemos hacer, ¿no, doctor? Sí, cuando hay cambios en el ritmo intestinal, que hay episodios de diarrea que alternan con el estallimiento, vuelve de diarrea o el estallimiento, algo está denotando que hay un cambio a nivel del aparato digestivo. No necesariamente hay que asociarlo a los pólipos. Los consejos que nos ha dado don José Gutiérrez, como te he dicho, con una gran práctica médica, que yo creo que es la base, en el caso de la medicina es esto, pero en cualquier proceso técnico, creo que la edad es de un grado y siempre hay que respetarla. Aunque no tenga tantas caras como yo, pero también es maduro, ¿eh? Por cierto, y ya quiero terminar con esta pregunta. ¿El cáncer de colon es más agresivo que otros tipos de cánceres? Porque es verdad que cuando oímos hablar de cáncer de colon nos asustamos muchísimo porque creemos que va mucho más rápido. No sé si eso es una creencia o tiene base científica. No, vamos a ver, no se puede generalizar. En el cáncer de colon hay distintos cánceres de colon y sobre todo depende de la histología del tumor. Y del grado o del estadio cuando se localiza el cáncer. No es lo mismo un grado 1 o un grado 4. No es lo mismo que el cáncer esté localizado a nivel de la mucosa, que podríamos hablar que es un carcinoma in situ, que no produce metástasis. O estamos hablando de un cáncer que ya ha traspasado la mucosa, la muscular y mucosa. Estamos hablando de un cáncer que ya puede producir diseminación linfática o hemática, metástasis. Entonces generalizar es siempre peligroso. Yo creo que los tumores, ya le digo, dependiendo de la histología, pues son más agresivos o son menos. Podemos hablar del cáncer de pulmón, del cáncer de colon o del cáncer de mama. Depende, es que cada caso hay que estudiarlo específicamente. La gente cree que el cáncer de colon o el de pulmón son los más rápidos, los que evolucionan más rápido. ¿Y ahora por qué los detectamos después? Más tardío. Bueno, aparte de lo que he dicho, está en función también de que el diagnóstico es más o menos precoz en unas patologías que en otras. Claro. Hay cánceres que acaban dando la cara más tarde y otros que al primer síntoma el paciente se asusta y va al médico. Y eso evidentemente, la batalla se gana fundamentalmente por el diagnóstico precoz. Bueno, Pepe, muchísimas gracias por acudir a nuestra llamada. Muy agradecido. Muchas gracias a vosotros. Siempre aprendemos. Decía, me parece que era un señor... Bueno, la vida se aprende y se desaprende. También. Afortunadamente. Lo que tú quieres lo desaprendes. Afortunadamente. Todo a partir de una edad. Todo tiene su ventaja y tiene su conveniente. Exacto. Es el problema de saber discernir. Pero decía un señor muy antiguo que era muy listo, un tal Aristóteles, que no era el de los barcos, que cuando el hombre deja de aprender empieza a envejecer. Sí, sí. Entonces es muy importante aprender cada día una cosa. Sí. Y hoy hemos aprendido algo, Silvia. Lo que yo estoy aprendiendo con esta sección, ¿no? No os lo podéis imaginar. Muy bien. Y yo espero que nuestros espectadores también aprendan. También, efectivamente. Y les sirva para prevenir, para tener esos consejos, ¿no? Que con esa finalidad está hecha esta sección. Pues sí, la verdad es que sí. La semana que viene, Armando. Bueno, creo... Muchas gracias. Gracias, Pepe. Gracias. Creo que... Vamos, vamos a terminar ya en lo de verano, ¿no, Tios? Sí. Entonces me parece que queda muy... Termina la temporada. Esto es como la moda. Muy poquito el programa. Ahora entramos en temporada... Verano, primavera, verano. Bueno, ya verano, verano. Ya verano, ya verano. Ya la semana que viene cuando nos veamos... Bueno, vamos, la semana que viene, entonces, yo creo que a lo mejor para terminar, no sé si queda algún programa más. Vamos a hablar con una doctora, que es una especialista de foriatría. Ajá. Conocida. Estupendo. Y conocida no solamente por la política, porque está hoy metida en política, aunque es una gran profesional rehabilitadora, que es doña María José Rivas. Y el próximo vamos a hablar de enfermedades que alteran el sistema de comunicación, es decir, la voz, el lenguaje, lo que llaman la articulación lecto-escrituraria, lecto-escritura, escritura. Sí, importantes nuevas. Es un tema... Hoy en día hay muchísimos problemas de dislexias, de trastornos en la comunicación, vienen trastornos de drogadicción en infancia, en una serie de alcoholemia, alcoholes. ¿Eh? Alcoholes. Entonces, creo que es un tema muy interesante y que con ella nos va a despejar tener pistas. Yo voy a aprovechar que para los profesionales de la comunicación también es importante tener al lado... Muy importante. ...un foniatra bueno. Tenéis que ir, tenéis que ir. Bueno, ella me ha dicho, de hecho, dile a Teletoledo, que mande todos los días dos o tres a la consulta privada. ¿Y por qué lo necesitamos, no? Porque están todos afónicos. Dice, yo estoy fatal de aquí. O sea, que hacemos trato rápido, ¿no? Exacto. Armando, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Nos vemos, Silvia. José Gutiérrez, también muchas gracias por estar acompañándonos aquí en el Días Nuestro. Muchas gracias. Hasta cuando queráis. Continuamos, seguimos. Nos mováis porque volvemos con muchísimas cosas que todavía quedan por pasar en el Días Nuestro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!